La Corte Suprema de Justicia merecen tanto respeto como el señor Presidente tiene derecho de esperar de ellos y de todos nosotros. Pero esos poderes, además de ser acreedores del respeto, tienen un poder y unas facultades positivas que el Presidente no debe desconocer ni menospreciar. El artículo 192 de la Constitución establece el Presidente de la República es responsable de sus actos de conformidad con esta Constitución y estas leyes. El artículo 121 de la Constitución advierte que el ejercicio del poder por el Presidente de la República acarrea responsabilidad individual por abuso de poder o por violación de la ley. El artículo 46 de la Constitución establece que si el Presidente de la República ordena o ejecuta un acto que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución, incurre en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos. La responsabilidad penal del Presidente de la República no es inmune a las consecuencias de la Comisión del delito de abuso de autoridad por actos arbitrarios y del delito de incitación a la desobediencia de las leyes. La Corte Suprema de Justicia, en pleno, tiene competencia para declarar si hay o no méritos para el enjuiciamiento del Presidente de la República. La ley establece que la acusación del Presidente de la República ante la Corte Suprema de Justicia es derecho de cualquier ciudadano. El Ministerio Público también tiene esta facultad, según lo establece el artículo 220, ordinal quinto de la Constitución. A la acusación deberán acompañarse los documentos, testimonios, informaciones de nudo hecho u otros medios de prueba que acrediten los hechos sobre los cuales ha de versar el juicio. Recibida la acusación, la Corte Suprema de Justicia debe decidir si hay o no méritos para proseguir el enjuiciamiento dentro de las diez audiencias siguientes a su presentación. Si la Corte decide que hay méritos, lo debe participar inmediatamente a la Cámara del Senado o a la Comisión Delegada. El Senado está facultado para autorizar por el voto de la mayoría de sus miembros el enjuiciamiento del Presidente de la República. Hecho esto, el Presidente quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones, tal como lo establece la Constitución que está viva y está vigente. El Presidente ha dicho reiteradamente que no le importa que lo enjuicie. a quienes me escuchan a quienes me escuchan y a quienes no me quieren escuchar repito, a quienes me escuchan y a quienes les compete hacerlo debe importarles si no lo hacen no será por falta de causales antes de venir aquí medité mucho acerca de lo que en esta hora y desde esta tribuna y desde esta tribuna debía decir un viejo y sabio amigo me aconsejó deja hablar al venezolano angustiado que tienes dentro eso es lo que he hecho yo no sé si he acertado con lo que se debe o no se debe decir en este momento solo sé que he hablado como mi conciencia me lo manda eso me basta ¿qué más se puede decir para sacudir a los venezolanos que me escuchan y sacarlos de su apatía de su conformismo de su cobardía cívica para alertarlos de lo que puede suceder y va a suceder si se deja pasar lo que se está diciendo y se está haciendo yo no soy de los que ven en los escasos dos siglos de nuestra historia republicana una morbosa secuencia continua de fracaso en el empeño iniciado en la fecha que hoy conmemoramos para construir un estado constitucional no 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 es cierto que nuestras 26 constituciones sean una prueba de una sucesión constante yo las veo como una secuencia constante de frustraciones y de la frustración siempre queda la esperanza que la constancia llevará algún día al éxito las frustraciones de nuestra historia están eslabonadas por una sucesión magnífica gloriosa de coraje y de constancia en la defensa de los principios democráticos que fueron sembrados en un día como hoy hace 188 años de no haber sido por ese coraje y esa constancia Boves habría triunfado en su día fueron más fue mayoría la que siguió a Boves y minoría la que seguía a Bolívar pero para nuestra fortuna no todos los venezolanos de entonces se hicieron soldados de Boves y no todos los venezolanos de hoy son como los que ayer siguieron a Boves he dejado hablar al venezolano angustiado que tengo dentro porque no somos pocos los venezolanos que estamos angustiados por las tempestades que van a provocar los vientos de odio y de ilegalidad y de violencia sin razón ni sentido que hoy se están sembrando es a esos venezolanos angustiados a los cuales le he hablado para ver si encuentro en ellos alguna empatía de mi angustia pero no es por ellos ni para ellos que he hablado he hablado por mis hijos por mis nietos por los hijos y los nietos de todos los que tienen hijos y nietos por ellos he hablado ellos son los que van a vivir en la Venezuela del próximo siglo ellos son los que van a tener que pagar y que cargar lo que hoy hagamos o dejemos de hacer para detener o para dejar pasar lo que tanto daño amenaza mañana mis hijos y mis nietos no me podrán reclamar el no haber dicho lo que debía decir cuando pude y debí decirlo ya lo dije yo cumplí ahora les toca a ustedes se designa al senador Carlos Canache Mata para que acompañe a su retiro de la tribuna de oradores al señor Olavarría se exhorta se exhorta se exhorta a la comisión anteriormente designada compañero de ciudadano presidente de la república Hugo Rafael Chávez Frías a su retiro del hemisipio el ciudadano presidente del senado y presidente del congreso nacional se cierra la reunión de la impáps a su retiro a su retiro a su vertiro a su retiro Gracias por ver el video.